Más de 30 años de servicio en Nogales, la gasolinera El Aeroplano bajo el número 2157 dejó de brindar servicio a los residentes de esta frontera. La causa, el alza a los precios de los combustibles que entraron en vigor el pasado 1 de enero donde competir con Arizona es imposible. La vocera del gremio, Nora Lili Galindo, informó el desplome de las ventas hasta en un 80%, haciendo imposible para algunos empresarios el seguir operando en la franja fronteriza. El decreto nos pide que compremos caro y vendamos barato, muy por debajo del precio de compra. Nuestras ventas han caído entre un 70 y un 80% debido a los altos precios que muchos de nosotros nos estamos viendo obligados a cerrar. Un estímulo fiscal que parece difícil de aplicarse y una homologación que parece no llegar ha hecho que esta gasolinera cerrara sus puertas hace tan solo cinco días. Una de las bombas marca su última venta, un poco más de seis litros, el equivalente a 100 pesos. El llamado al gobierno federal es por parte del alcalde de Nogales, Cuauhtémoc Galindo. Existen ya los mecanismos en decretos publicados de que se pueda hacer válido el precio diferenciado en la frontera para ser más competitivo. Lo que no existe y no está claro es cómo aplicar ese diferencial que se da por litro y volvemos a hacer un llamado al gobierno federal que realmente le den las herramientas no solo a Nogales sino a todas las ciudades de la frontera para que seamos más competitivos.